hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal mi mundo repostero yo soy estefany y el día de hoy estaremos preparando esta deliciosa torta de arequipe o dulce de leche esta receta está muy fácil de hacer y además quedará riquísimo te invito a que si quieres aprender cómo prepararla sigas viendo este vídeo a continuación te dejaré los ingredientes que necesitamos para esta receta puedes poner en pausa el vídeo para anotarlos o si no también nos dejaré allá abajito en la cajita de descripción del vídeo desde allí puedes copiar y pegar comenzamos agregando el jugo de limón a nuestra leche mezclamos muy bien y reservamos esta mezcla hará que nuestra torta quede aún más esponjosa en el bol de la batidora agregamos los huevos junto con el azúcar y batimos a velocidad media hasta que nuestra mezcla duplique su volumen y se vea de un tono amarillo más que en esta preparación no es necesario llegar al punto letra y lo que queremos con nuestro batido agregar bastante aire a nuestra mezcla y que nos quede una torta bastante esponjosa ya que nuestra mezcla se ve así vamos a agregar nuestro arequipe o dulce de leche es bien importante que el que vayan a utilizar sea reposte lo agregamos y mezclamos muy bien con ayuda de nuestra batidora si ven que se les pega un poco a las paredes del bowl pueden parlo con una espátula para que se integre todo ya que se integró todo el dulce de leche a nuestra mezcla agregamos la vainilla luego incorporamos el aceite poco a poco en forma de hilo ahora incorporamos la mezcla de leche y jugo de limón que habíamos reservado anteriormente es normal que se vea y cortada no es posible con un colador vamos a tamizarlo seco sobre nuestra preparación en este caso la harina el polvo para hornear y el bicarbonato una vez hayamos terminado de tamizar incorporamos también la salsa y batimos con nuestra batidora a velocidad baja hasta integrar muy bien todos los ingredientes recuerden no sobre batir la mezcla porque esto puede activar el gluten en nuestra preparación y puede hacer que nuestra torta nos quede dura una vez se haya integrado todo así es como nos va a quedar nuestra agregamos toda la preparación en nuestro molde previamente engrasado y llevamos a un horno precalentado a 180 grados centígrados durante 35 minutos aproximadamente pero recuerden que cada horno es diferente y puede tardar un poco más o un poco menos así que la recomendación estar muy pendiente cuando ya haya pasado el tiempo de horneado verificamos que ya esté lista para esto introducimos un palillo y si éste sale limpio y seco es que ya estará listo dejamos enfriar y luego podemos desmoldar y así es como queda este delicioso bizcocho de dulce de leche o arequillo para decorar voy a estar utilizando un poco de dulce de leche y le voy a agregar unas cucharaditas de leche adicional para que así esté más suave van agregando la leche poco a poco y van viendo hasta que tenga una textura suave yo en este caso agregué una cucharada y media de leche pero esto puede variar dependiendo de la textura del dulce de leche que tú estés utilizando ahora sí vamos a decorar nuestra torta y para esto me estoy ayudando con una cuchara voy agregando el dulce de leche de esta forma para que vaya cayendo pero esta parte es totalmente opcional puedes decorarla adicionalmente colocaré fresas para dar un toque más bonito y listo así es como queda esta deliciosa preparación yo espero que te guste está muy deliciosa muy fácil de hacer lleva muy pocos ingredientes cortaré una porción para que vean cómo queda por dentro super suave super esponjosa muy muy rica tiene mucho gusto a dulce de leche o arequillo y está deliciosa y bueno amigos hasta aquí llega el vídeo de hoy espero les haya gustado la receta y si es fácil no olviden darle un like comentar y compartir también sígueme para más recetas nos vemos la siguiente semana con un nuevo vídeo hasta la próxima y